¿Qué es el gobierno de Estados Unidos? El propio contrarrevolucionario Aldo Rodríguez Vaquero del grupo de Hip Hop Los Aldeanos se pronunció en la defensa de su amigo Panto, algo reconocido por ambos. Pero son peores, abusadores, resuelven todo a golpes de pata y bastón. La manipulación de información se les fue de las manos, pues ya no pueden engañar a los cubanos. ¿Tú crees que somos bobos? ¿Que no nos fijamos? ¿Cómo hablas del bloqueo pero vendes pollo, americano? Ya es demasiado el descaro de ustedes, tu corrupción está visible por las redes. No hay guagua y las paradas full, mientras que ustedes paseando por La Habana en un cómodo Mercedes. Tú puedes pensar que te creemos, pero no. Gracias a Facebook e Instagram el pueblo se enteró. Los lujos que se dan los nietos de los generales. Mientras sales tú a pedirle esfuerzo a un pueblo que ya se cansó. ¿Por qué no quieren que de punto más los cojan y a marchar los pongan cada vez que a ti se te antoja? Afloja y dile a la mesa redonda que acepten un debate pa' que me respondan. ¿Por qué carajo le llaman gusano a quien reclama un salario digno para los cubanos? ¿Por qué le dan prisión a quien de corazón quiere mostrarle al pueblo la declaración de los derechos humanos? Vamos, tú te invalores y hacerte el reto. Y vamos a preguntarle al pueblo completo si quieren vivir en libertad con buen salario y mercados repletos o si prefieren tu sistema obsoleto. Basta, tú sabes que el pueblo no está contento. Ninguno de ustedes tiene ni una voz de sentimiento. Basta, tienen a Cuba viviendo el invento. Mientras que ustedes están viviendo el cuento. Basta de tanta mentira con la población. Basta de tanto descaro, abuso y represión. Basta, que aquí se sabe ya que ustedes son los únicos que traicionaron la revolución. Entonces que mi pana, hoy no te ha puesto a analizar la realidad. Son muchos años de tristeza y pa' como por tu culpa se cae un balcón. Son maricón y fallecieron tres princesas. En mi caimán enredado, en la telaraña. Nací en Belén y vivo en un solar apuntalao. Denuncia por todos lados, mi arte censurado. Y pa' consejo he estado un delincuente connotado. Pregunta por mi en el pasado, pa' que no ande inflando. Yo le hice un tema a Fidel Castro, vivito y coleando. Mientras que ustedes están de fiesta y viven guarachando. Yo estoy en la caliente y continúo denunciando. Y Ascarabos Canel es un político indiscreto. Todos sus comentarios por el culo se los meto. A mí no me importa Raúl Castro, no tengo respeto. El coño de la rescinguela madre dao el prieto. El pueblo mío tiene su dolor y no te importa. Tú convocándole una marcha de 30.000 antorchas. El 13 de marzo, masacrado en nuestra costa. Pero esos puntos no los toquen las mesas redondas. Pregunto a Randy Alonso cuando ha visto la miseria. Pero él conoce bien que nuestra situación es seria. Cuantos cartitas con talento se han encarcelado. Y compatriotas que exiliado que no han regresado. Basta, tú sabes que el pueblo no está contento. Ninguno de ustedes tiene ni una voz de sentimiento. Basta, tienen a Cuba viviendo el invento. Mientras que ustedes están viviendo el cuento. Basta de tanta mentira con la población. Basta de tanto descaro, abuso y represión. Basta, que aquí se sabe ya que ustedes son. Los únicos que traicionaron la revolución. Basta. Los desbloqueos son ustedes, veo. Ya está demostrado. Cuanta violencia y represión por parte del Estado. Cuando pararan de tratarnos como unos cingados. Esto va al nombre de todos los barrios de Cuba. Cuba. Marichal. Eje de los Zomboides. Solo por la calle en medio. No hay frontera. La calle en medio. La calle en medio. La calle en medio. No hay frontera. Aquí se sabe ya que ya está 5000 puntu dramas. Gracias.